Yo vendré, Señor, si me quieras, entregaré mi tomo para ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia a nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario, y con este domingo retomamos, tal vez, uno de los tiempos más bellos que la Iglesia nos ofrece, que es justamente el tiempo común, el tiempo ordinario, donde la liturgia nos tenta responder quién es Jesús. Y a lo largo de todo el tiempo ordinario, justamente, la liturgia nos viene dando pequeños señales, pequeñas pinceladas de lo que debemos hacer para conocer más a ese Jesús, que realmente esta caminada que comenzamos el día de hoy nos ayuda a realmente responder con la fuerza de nuestra fe, pero principalmente con la certeza de nuestra espiritualidad depositada en el Señor Jesucristo. Por eso, iniciemos en este momento reconociendo nuestras faltas, y pidiendo perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí. Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí. No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía a Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel. Éste se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel, Ve a acostarte y si te llama alguien, responde, Habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo, el Señor se presentó y lo llamó como antes. Samuel, Samuel. Éste respondió, Habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia el Señor. Él se inclino y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno en nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste ver, oh Dios, no pides sacrificio expiatorio, y en cambio me abriste ver, entonces yo le digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor, y nos resucitará también a nosotros con su poder. No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo, y que Él se une al Señor, se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de cuerpo, pero el que fornica, peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. 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 Aleluya, Aleluya Hemos encontrado al Messias el Cristo El amor y la fidelidad Nos han negado por él Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos Y fijando los ojos en Jesús Dijo, Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús Él se volvió hacia ellos Y viendo que los seguían les preguntó ¿Qué buscan? Ellos le contestaron ¿Dónde vives, Rabí? Él les dijo Vengan a ver Fueron pues, vieron dónde vivía Y se quedaron con él ese día Eran como las cuatro de la tarde Andrés, hermano de Simón Pedro Era uno de los dos que oyeron Lo que Juan el Bautista decía Y siguieron a Jesús El primero a quien encontró a Andrés Fue a su hermano Simón Y le dijo Hemos encontrado al Mesías Lo llevó a donde estaba Jesús Y este, fijando en él la mirada Le dijo Tú eres Simón, hijo de Juan Tú te llamarás Quefas Que significa Pedro Es decir, roca Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En la liturgia que acabamos de escuchar Y que obviamente nos da el inicio de lo que es el tiempo ordinario Vemos como que comienzan a ser llamados los discípulos Y obviamente cuando hay un llamado Pues exige una respuesta La primera lectura nos decía justamente Del llamado del joven Samuel Que no conocía al Señor Que no, de alguna u otra forma No había tenido la experiencia Y que por eso no sabía Y no entendía quién lo llamaba Pero en la respuesta de él Está tal vez Lo que nosotros también deberíamos de responder Cada vez que nos llama el Señor Samuel le dice Aquí estoy En el Salmo también respondíamos Aquí estoy Para hacer tu voluntad Y tal vez los filósofos nos dirán Que hacer la voluntad Puede parecer algo existencialista Tal vez algo humanista Pero es necesario muchas veces nos preguntar Si así como el Señor llamó a Samuel Y él le respondió Aquí estoy Para hacer tu voluntad Nosotros también Que somos llamados Día con día Y que también respondemos Aquí estoy Para hacer tu voluntad Pues nos deberíamos de preguntar ¿Y cuál es la voluntad del Señor En nuestra vida? Porque al final de cuentas De la respuesta de esa pregunta Sabemos qué hacer Sabemos cómo comportarnos Pero principalmente Sabemos cómo vivir Por eso que el Evangelio Nos habla justamente De la pregunta Que los discípulos le hacen a Jesús Al final de cuentas ¿Dónde vives? Entonces Si te fijas Una cosa camina con la otra Una cosa va junta con la otra Pero vamos a responder La primera Para poder entender Dónde vive Jesús Si estamos para hacer La voluntad del Señor Y estamos cansados De saber que la voluntad Del Señor Para todos nosotros Es de que seamos felices Pues la pregunta es ¿Cómo ser felices? Y la respuesta Nos la da justamente En donde vive Jesús Porque Jesús vive ¿dónde? Donde hay sufrimiento Donde hay dolor Donde hay exclusión Donde hay prejuicios Donde hay tantas cosas Que muchas veces No queremos ver No queremos oír O no queremos escuchar Y donde muchas veces Preferimos también Hacernos de mudos Pero si la felicidad Consiste En encontrar a Jesús En todos esos rostros Desfigurados Significa entonces Que aprender a ser feliz Aprender a responder Al llamado Que Dios nos hace No es otra cosa A no ser Aprender a tener Los mismos sentimientos De Jesús Y hacer las mismas cosas Que Jesús hizo Y nos enseña Constantemente Y si te fijas Pues en eso Aprendes a ser bueno En eso aprendes A ser sincero En eso aprendes A ser justo En eso aprendes A ser misericordioso Aprendes a ser compasivo Aprendes a llenarte De todos los valores Que Jesús te enseña Y cuando los tienes En tu vida Y cuando los tienes En tu corazón Sabes que hacer Y como les decía Al inicio de esto Sabes como vivir Entonces aprendamos A vivir como Jesús Hagamos lo que Él nos ha enseñado Y sin duda Este segundo domingo Del tiempo ordinario Nos ayudará A tener la conciencia Más clara De quien es Jesús Pero principalmente A tener la conciencia Más clara De que somos nosotros Como hijos E hijas De Dios Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Vaneció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Como alentro y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde el día De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Confiemos al Señor Nuestras vidas Y necesidades Con la misma esperanza De Samuel Y los primeros apóstoles Por todos los bautizados Por los que dedican su vida A la misión de la iglesia Y por todos los que responden Al llamado de Dios Roguemos al Señor Escuchen nuestra oración Por los gobernantes Que saben escuchar Las necesidades de su pueblo Y responden a ellas Con honradez Y espíritu de servicio Roguemos al Señor Por las personas justas Que luchan contra el racismo Y la violencia Roguemos al Señor Por los niños no natos Y todos los que defienden El derecho a la vida Roguemos al Señor Por los miembros De nuestra comunidad Por sus esfuerzos Para practicar El llamado de Dios Roguemos al Señor Hacemos una pausa Para recordar Cualquier intención Que deseen incluir En esta misa Ya sea en voz alta O en el silencio De sus corazones Oremos al Señor Señor Escucha nuestra oración Dios de fidelidad Tú conoces Nuestras debilidades Y no te cansas De llamarnos A caminar contigo Escucha las oraciones De tus siervos Y concedo Lo que te pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Dios de la deependen Amén Qué gran es Planet Para dar la alegría y felicidad, la suyo mismo es nuestra amor. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba a sus hermanos este sacrificio para el avance de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención, por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, cantando. Santo es el Señor, Santo es el universo, lleno su estando cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. 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 Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Recemos con amor y confianza la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y con senos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dechosos los invitados a la cena del Señor Quiero estar, Señor, en tu presencia Quiero estar, Señor, en tu presencia Oremos Infúndenos, Señor, el Espíritu de tu caridad Para que saciados con el pan del cielo Vivamos siempre unidos en tu amor Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Vayan en paz y que el Señor los acompañe Gracias por ver el video Gracias por ver el video Enseñen a todos los pueblos